Bueno chicos, nos encontramos aquí nuevamente en Piggy Force of Corruption por Cascado, un mapa de la pesadilla de Bunny, con una nueva skin de Bunny, el link es en los comentarios, fíjense chicos, tu van a ser con lo que tienen que hacer, solamente vienen aquí a Game Mosque Alpha y este mapa es especialmente para ustedes, dirán, este es un mapa imposible, nunca podrás escapar del enemigo, ¿cuántas veces te atrapará? Ahora, quiero, les doy un reto a todos ustedes, compartan primero y el reto es, superen mi tiempo o superen las veces que a mí me atrapa, háganlo en menos veces, a mí me va a atrapar muchas veces hoy seguramente, pero trataré de hacer lo menos posible, ¿vale? A ver si me pueden ganar, primero, deleitense con Bunny chicos, ¿va? Nos vamos a ir a entrar aquí y acá está, esta es la nueva Bunny, chequen Uy, 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 se escucha raro Pero chicos, díganme, ¿les gusta la nueva Bunny? Uy, le tomo fotito, mira Nueva Bunny, espera, espera chicos, la fotito, la fotito chicos, la fotito, espérense Uy, ¿por qué se pone así? No, no Espera, así mejor Bunny parece acá, ¿no? Así Ahí está chicos, la fotito para la nueva Bunny ¡Pum! ¡Eh! No te me pongas así Entonces chicos, el objetivo es recolectar 8 objetos, pero evitar que nos agarre, ¿vale? Mapa imposible, podrán superar el reto Yo voy a tratar de hacerlo, chicos, pero está guapísima una Bunny, ¿no? A ver chicos, cuenten cuántas veces me atrapa, yo les hago el reto a ustedes Compartan si creen que me pueden ganar ¿Me pueden ganar? Uy, pero el mao, como que está difícil moverle esto, ¿vale? Así que El primero Acá creo que está, atentos Compartan si creen que me pueden ganar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Viene por acá Si el bot te ve, baliste ¡Uy, uy, uy, viene! Corre, 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 corre No, 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 el bot viene justamente a donde tú activas esto Así que corre, corre, corre No, no, yo no voy a dejar que me atrape ¿Para que hay alguna? ¿Aquí no? No, no, no No voy a dejar que me atrape, bot El bot te persigue donde suena esa cosa El bot... ¡Uy, uy, uy, no, no! Espera, espera, espera ¿Puedo con esta? Corre, 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 corre Todos, dos, dos No me voy a atrapar, no me voy a atrapar ¿Vas a venir por ahí, cierto? ¿Vas a venir por ahí, cierto? Admítelo Por acá no está, no está por acá Tres Atentos ¡Uy! Hago un perfect, chicos, un perfect ¡Ah! Corre, corre, corre Corre, corre Tres Chico ¡Ah! Me atrapé, me atrapé, me atrapé ¡No! Me vio No, por favor, no me atrapes Me atrapó, chicos Pony me atrapó Pero bueno, continuamos, ¿va? Voy uno Va uno Va uno, chicos, va uno ¡Uno! Cuenten Tienen que superarme ustedes Imposible escapar Siempre te atrapa, pero puedes continuar Como dije Mapa para pros Compartan si creen que me pueden superar Ese es un reto para ustedes Les estoy retando, chicos Me podrán superar, no me podrán superar A ver, acá hay otro No, acá ni nada ¿Durrán superarme? ¿No podrán superarme? Vamos a ver, pues Vamos a ver Les retos, chicos Aquí hay otro, aquí hay otro ¿Cuatro? ¡Uh, chicos! Ustedes no van a poder conmigo Yo estoy segurísimo que no No podrán conmigo, chicos No podrán conmigo Yo sé que no van a poder conmigo Una vez no me he agarrado ¡Ay, ay, ay! No, vengas Por acá no está No está por aquí Por acá ahí vine, ¿no? Ah, sí, por acá ahí vine Aquí, aquí falta ¡Buscar acá! ¿Qué hay dentro a buscar? Atentos, acá Ah, no, ya estaba Uy, me faltan bastantes, chicos ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hay otro? ¿Ahora qué hay otro? ¿Cinco? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí, acá no hay nada ¿Aquí hay nada? ¿Aquí hay uno? ¿Aquí hay uno? Esperen, 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 esperen ¿Seis? Me faltarían dos nada más ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no! ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, por favor, por favor No aparezcas Pero esconde por acá No me atreves Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo vi, lo vi, lo vi Piso, ojo, ojo, ojo Este ya está, este ya está Faltando, chicos No cae ni nada Por favor, no me atrapes No me atrapes Los perros van a ladrar Estoy segurísimo Chicos Si ladra un perro, es el bot Va El perro es el bot Ya saben No, no, no es No es perro de la calle Es el bot El aquí no debe ver algo Debe ver ¡Ay, ay! Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Espérense, espérense, espérense Aquí no hay, aquí no hay Aquí no hay, aquí no hay No, no, no ¡Faltan dos! ¿Dónde están? ¿Dónde están los dos que faltan? No lo encuentro, no lo encuentro No lo encuentro, chicos No lo encuentro Ayúdenme Auxilio, por favor ¿Está acá abajo? No Acá arriba, tal vez Me subo Yo subo por si acaso, va Por si acaso subo Acá están, tal vez acá No, tampoco Me puedo agachar No puedo agacharme, ¿no? ¿Dónde pueden estar? Me faltan dos Dos colecciones nada más Tal vez están en el mismo Aquí tal vez No Aquí tal vez Aquí tal vez No, no, no ¿Cuánto voy, chicos? ¿Cuántas veces me atrapó? Ay Me está atrapando mucho Bueno, chicos Vayan haciendo el conteo Ya se me olvidó Ya se me olvidó Y traten de superarme No, otra vez No, no puede ser No, otra vez no, no puede ser Ahí me atrapó, ahí me atrapó Ay Ay No No puede ser, ¿en serio? Vengo por acá, pues Yo vengo por acá Acá habrá otro No No puede ser, chicos No puede ser Me faltan Chicos, me faltan Me faltan Ok, ok Me faltan dos ¿Qué hago si me faltan dos? Acá habrá Acá es capaz Acá Este No, uno Ya estaba este Me faltan dos No lo encuentro No encuentro los que me faltan ¿Dónde pueden estar, chicos? He revisado todas las Mira, he revisado todas las habitaciones He revisado acá la esquina Que posiblemente podría estar Acá la esquina No hay nada No, en serio No Acá abajo otra vez Ah Me escondí Oh, oh, oh Pues lo conseguí, lo conseguí Le evité, le evité, le evité Lo evité, chicos Acabo de evitarlo, chicos Acabo de evitarlo, chicos Acabo de evitarlo, chicos Acá voy a evitarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Soy yo? ¿Soy yo? No. Ay, me voy, me voy, me voy. No me veo, no me veo, chico, no me veo, no me he visto. ¡No! Ay, en serio. Ay, en serio. Chicos, ¿cuántas veces me va agarrando y no encuentro el este? Oye, por favor. Me faltan dos. Y no sé dónde pueden estar. Si era fácil, chicos. Encontrarlo era facilísimo y ahora no sé. ¿Aca hay algo? No, no hay nada por acá. Por acá tal vez. Yo entré aquí, así que no creo que haya aquí. Aquí tal vez. Tal vez hay uno por ahí escondido. No. No, 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 no. Tal vez hay uno entre la pared. A ver. Por acá no hay nada. ¿Por qué va a venir? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido? No sé. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, 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 vale. Vale. La habitación. Esquivando. ¿Este? No, este ya estaba. En serio. ¡Vaya Dios! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Me va a atrapar! ¿Cómo? ¿Cómo es que corres tan rápido, hijo mío? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh! Me falta uno. Me falta uno ahora. El último, chicos. El último. ¡No! Me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa. Me atrapé, no maté. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces me he atrapado? Sinceramente, digo, ya perdí la cuenta. Pero eso digo, ¿lorarán superarme? ¿O no lo lograrán? La pregunta es, ¿dónde está el que falta? Me falta este. ¡Ay, no! Pero. ¿Pero qué me estás contando? Ya lo, ay. A ver, chicos, atento, vale, atento. ¡No! ¡En serio! ¡No! Me atrapó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vete, vete, 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 vete. Lo acabo de buggear, chicos. El bug nunca debe fallar. ¿Ya? ¿Y ahora qué? Ya tengo eso, ¿ya puedo escapar? ¿Ya puedo escapar? ¿Ya puedo escapar? ¿Bunny, puedes escapar por aquí, Bunny? Dime. Sí, hijo, sí puedo escapar. Pues escapemos. ¿Puedo escapar ya? A ver. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Por fin! Otra fotito. Es que, Bunny, te quiero tomar muchas fotos. Las nuevas Bunny, chicos, díganme qué piensan, chicos. ¿Podrán superar o no podrán superar? No sé cuánto se ha hecho, chicos. Cuenten, cuenten cuántas veces me ha atrapado y quiero que ustedes me superen. Díganme en los comentarios. He perdido el conteo y díganme en los comentarios cuántas veces me ha atrapado Pony o no sé quién era, ¿vale? O la teacher, no sé quién era, chicos. Díganme en los comentarios. Pero bueno, chicos, compartan. Llámenme al pasar. ¡Lo pasé! ¡Emblema! Y ahí terminaría el... ¡Uy! No, la pesadilla, ahí está. Es la pesadilla, pues. ¡Claro, chicos! Es la pesadilla. Hasta se me olvidó que era la pesadilla de Bunny. ¡No! Esto no puede ser real. Pero bueno. Entonces, chicos, si les ha gustado, comparto... ¿Y esto? Ah, mira. Ahí se termina. Ah, bueno, ahí se terminó. Así que, chicos, compartan. Dicho esto, yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, compartan. Y bueno, este mes es la pesadilla de Bunny. Y supérenme, chicos, mi reto. Y compartan si creen que podrán derrotarme. ¡Veo, chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau!